Si José Williams no logra articular esa agenda mínima con el Presidente de la República, estaremos hablando nuevamente de un periodo en que no vamos a tener pues grandes resultados. Tizca, muy buenos días, muy buenos días Manuel, gracias por la oportunidad. Buenos días, ¿cuál es su lectura sobre la, esta reunión que se va a dar el día de hoy, el Presidente del Congreso José Williams Zapata con el Presidente Pedro Castillo y hace algunos días extendían la mano para que esa reunión se pueda, se pueda dar y finalmente se llegó a un acuerdo, sede del Parlamento a las nueve de la mañana, el Presidente va a asistir con seis ministros y José Williams Zapata va a estar con la mesa directiva. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué es lo que debería pasar el día de hoy? Bueno, sin duda es una reunión muy importante y trascendente sobre todo para el próximo, para todo este año de gestión parlamentaria, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver es la capacidad política que tiene el señor José Williams, porque el señor Presidente del Castillo ya lo conocemos bastante bien y creo que podríamos dividir en dos puntos lo que esperamos del señor José Williams, presidente del Parlamento. Por un lado, creo que es importante que él muestre sus capacidades políticas que deben reflejarse en dos aspectos fundamentales. El primero de ellos es la capacidad de llevar, quizá como se dijo en algún momento, por cuerdas separadas dos asuntos. El primer asunto es la capacidad de consensuar una agenda mínima con el Ejecutivo que nos permite enfrentar los problemas que tiene nuestro país y avanzar en una agenda de desarrollo, algo que desafortunadamente ha estado absolutamente descuidado y desatendido prácticamente desde que ha iniciado este gobierno. Y por otro lado, continuar con los procesos constitucionales de fiscalización e incluso de vacancia, de ser el caso, si se consiguen los votos necesarios y también las pruebas necesarias para destituir al jefe de Estado. Y también otro reto importante es la capacidad de priorizar una agenda y quizá dejar de lado esta discusión política menuda, como mencionaban previamente ustedes, que hace tanto daño y que distrae y que impide la capacidad de articular una agenda mínima entre ambos poderes del Estado, cuyo reflejo se ve finalmente en el desempeño conjunto que tiene el Estado peruano, que cada vez está deteriorándose más y más y la calle ya está resintiendo, los bolsillos de la gente más necesitada lo está resintiendo y creo que ya no tenemos tiempo para seguir en esa agenda menuda que distrae la agenda política. ¿Le parece posible esa agenda mínima? ¿Ve usted posible que al terminar la reunión, una hora, hora y media, dos horas, tres, las que se tomen, tengan ambos presidentes de los poderes ejecutivos y legislativos la conclusión de cara a los medios? Bueno, hemos establecido una agenda mínima y es estos puntos, A, B, C, D. ¿Ese escenario, le parece a usted posible, podremos alcanzar? Más que un escenario posible, es un escenario absolutamente necesario. Ahora, lo posible de eso no se va a ver en la capacidad de articular que tenga el señor José Williams. Si por el contrario el señor José Williams no logra, creo que la responsabilidad recae en este momento más sobre él por ser la figura política que está en este momento asumiendo una responsabilidad tan importante que sobre el presidente Pedro Castillo, a quien ya conocemos sus capacidades políticas, sus debilidades. Entonces, vamos a esperar que esa agenda mínima sea realmente posible porque es muy necesario para el país. Si José Williams no logra articular esa agenda mínima con el presidente de la República, estaremos hablando nuevamente de un periodo en que no vamos a tener grandes resultados. ¿Y qué puntos básicos, agenda mínima, qué puntos básicos, según usted, debería incluir esa agenda? Bueno, el punto básico más importante de todo siempre va a ser el tema económico. Hemos visto que los indicadores de pobreza luego de la pandemia se han elevado del 21 al 27 por ciento. Eso es algo absolutamente grave y se refleja en lo que está ocurriendo en las principales ciudades del país. Uno camina por las ciudades del sur del país y el nivel de comercio ambulatorio se ha elevado de manera bastante significativa. Si no se lleva adelante un conjunto de agendas que ayuden a contrarrestar estos efectos negativos y que impulsen nuevamente el crecimiento económico del país, es evidente que la situación de los peruanos se va a seguir deteriorando. El tema económico es, sin lugar a dudas, el tema más importante y por ello es importante que el señor Kurt Burneo participe también en esta primera reunión entre ambos presidentes. Eso justamente quería preguntarle. Por eso la presencia de Kurt Burneo, ministro de Economía y Finanzas, recordemos que él tuvo una conferencia de prensa presentando su plan Impulso a Perú de reactivación económica y lo que él decía de 36 proyectos, requiero que 18 de ellos me los pruebe el Congreso de la República. ¿Debería eso priorizarse? Porque el mensaje directo del presidente Pedro Castillo es no me dejan trabajar. Vengo enviando diversos proyectos de leyes y nunca se ponen en debate en el Pleno del Congreso. Bueno, definitivamente esa agenda que ha presentado Kurt Burneo, que tiene que ver con la reactivación económica, es un buen punto de inicio. Si se logra aprobar un paquete de medidas desde el Parlamento, en la dirección que se ha planteado, y creo que Kurt Burneo es un profesional bastante competente, podríamos estar ya hablando de esa agenda mínima. Es cierto que el Poder Ejecutivo no ha logrado articular un equipo de gobierno potente que logra resultados y muestra de ello. Después se ha tenido casi cerca de 70 ministros. Sin embargo, es también cierto que la no articulación entre los poderes del Estado ha impedido que los paquetes que está impulsando el Ejecutivo tampoco se puedan llevar a la práctica. Para llevar un proceso de reformas, para llevar un proceso de medidas, se requiere siempre la aprobación del Parlamento y eso no se ha logrado tampoco. ¿Y cuál sería la diferencia con José William Zapata? Porque recordemos que estuvo Alba, Camones y Orael son de la oposición. Ellos lo han dicho desde que llegaron. Sin embargo, ahora José William Zapata tiene la tarea de reivindicar la imagen del Congreso de la República y en su mayoría esta imagen es de obstruccionista. ¿Cuál debería ser el trabajo que haga que sea distinto a sus antecesoras? Bueno, lo que mencioné al inicio de esta entrevista, José William tiene la responsabilidad de mostrar madurez política e inteligencia política. Si entramos en una dinámica de agenda única, donde la vacancia es la única agenda que se promueve desde el Parlamento y eso enloda absolutamente todas las relaciones con el Ejecutivo, es evidente que nada se va a lograr. Como dije hace un instante, yo particularmente espero que se lleve adelante una estrategia de cuerdas separadas. Por un lado, los procesos de fiscalización que tiene que desarrollar el Parlamento en el marco de sus atribuciones constitucionales y por otro lado, la capacidad de articular en una agenda mínima para el desarrollo. Por ello, la esperanza en la gestión de José William, esperando que logre estos dos objetivos que se han planteado. O sea, desde su punto de vista, si esto sale mal, el mayor costo va a ser asumido por José William Zapata. Es decir, si la percepción de la gente es no lograron nada, fue simplemente para la foto, fue una pérdida de tiempo. Si analizamos costos, el costo mayor será para el presidente del Legislativo. ¡Exitosa! Definitivamente, Manuel, porque como dije hace un instante, las capacidades, debilidades y fortalezas del presidente Castilla y su equipo de gobierno ya lo conocemos perfectamente. Hasta cierta medida ya hemos normalizado el nivel mediocre, a mi juicio, que tiene este gobierno. Y ya esperar más de la gestión del señor presidente Castillo, del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, y de las principales figuras, creo que ya es pecar de ingenuidad, porque no se ha visto una capacidad importante en términos profesionales, ni de proponer una agenda, ni de conducción política del país. Y a esto le muestra esa situación mediocre y ya la hemos normalizado. Correcto. Muchas gracias. Muy gentil. Iván Hurtado, analista político, muy amable. Gracias, señor Hurtado, que tenga usted excelente viernes. Muchas gracias.